Alguien que sigue también medio enojado con los malos tratos a veces en los consulados, la burocracia o los planteamientos infames de algunos funcionarios públicos, es el señor Rafael Ernesto Camacho, que tiene otra crítica corta, pero contundente, sobre esta situación que ocurre ahora, que los mexicanos y mexicanas acá en el exterior buscan sacar su credencial de elector. Buenos días, Toñito, Vicente, Doña Ceci, Don David, a todos los que colaboran y trabajan con ustedes y que están a la lucha diaria. Yo insisto, insisto e insisto que hay inmigrantes como ustedes allá en Estados Unidos que pueden prestar sus servicios como consulados, como embajadores. No necesitamos pinches periodistas y panistas y perredistas, pinches juniors, parásitos del erario público y no necesitamos ese tipo de gente. Hay millones y millones de mexicanos, no sé cuántos, pero hay millones de mexicanos en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, en China, en Japón, en Rusia, en todos esos. Y esos podemos ocuparlos de consulados, eso los podemos ocupar de embajadores, no necesitamos pinches periodistas, juniors, que no tienen madre para la gente y personas que sufrió para irse. Tú y Vicente y todos los que están ahí con ustedes sufrieron, los papás de Don David, porque él nació allá, también sufrieron para llegar allá. Ellos los podemos ocupar como embajadores y como consulados. Esas personas que sufrieron van a saber lo que es batallar y van a atender a su gente. Aunque muchas veces se fastidia uno, pero por eso son dos, tres años y ya monos, el que sigue al año o dos años y el que sigue, ¿para qué? Todos los migrantes que están en Estados Unidos los podemos ocupar de consulados y de embajadores. No necesitamos prelizas o panistas, rateros como el de mi estado, Omar Fayad, que ahora lo premian después de ser su estafa maestra o siniestra. Lo premia el observador. Saludos. Y no, no, mire, es verdaderamente indignante el trato. Muchas veces lo que nos reportaba hace unos momentos antes de Rafael Ernesto, nos lo reportaba Roberto como otras personas. Cómo es que incluso condicionan los horarios en los consulados para que uno vaya a sacar su credencial de electro cuando deberían atender. Vale redundancia en los horarios de atención del consulado. Y sabe que. Por mucho que a veces nos parezca, nos parezcan muy duras las palabras de Rafael Ernesto aquí en Sin Censura, tiene razón en que deberíamos ser muchos de nosotros los que trabajamos, los que podríamos trabajar en el consulado de México, en los consulados de México, en el exterior y en la embajada. A lo mejor el puesto de cónsul o ciertos ciertos puestos sí requieren ciertas aptitudes, ciertas circunstancias que determina el servicio exterior de carrera. Y se necesita diplomáticos de carrera. Pero como bien menciona Rafael Ernesto, si ponen a personajes como Marfoyad de Embajadores o como Pablo Vich de Cónsules, mejor que pongan un paisano que vive ahí, en donde están, que pongan un paisano que vive acá en Kansas City. Bueno, acá tenemos, si les doy perfectamente eso, considero que tenemos autoridades responsables que a veces se les extralimitan, ¿no? Y son medio exagerados en cuanto a la exigencia de los documentos, pero, pero, pues bueno, al menos si son, saben, saben lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, le digo, por supuesto que estoy de acuerdo con Rafael Ernesto, si nos van a poner a personajes como Fayad, como Pablo Vich, como este cuate Quirino Ordaz Coppel, mejor que pongan un paisano que vive en el país o en el estado determinado de la Unión Americana o en otro país, o voy a estar a saber qué, ¿no? Eso es lo que mejor sirve. Bueno, me da mucho la atención, por ejemplo, el caso del Cónsul General de México en Phoenix, allí en Arizona, de Jorge Mendoza Yescas. Miren, Jorge Mendoza Yescas, lo conoce Vicente, lo entrevistamos esta semana aquí en Sin Censura. Él fue trabajador del consulado, pero mire, desde abajo ya ascendió hasta ser el cónsul, ¿no? Y esa es la historia de un migrante, de un paisano migrante que trabajó en el consulado y que llegó a ser cónsul. Y esa creo que eso es un cónsul que apoya muchísimo más, incluso luego con mucho respeto, que alguien, alguien que haya hecho su carrera en el servicio exterior, ¿no? De verdad, alguien que tenga una, que sea diplomático de carrera, porque conoce a la gente, conoce a su comunidad, conoce los medios de su comunidad, conoce a las autoridades de su comunidad. Y veíamos cómo es que se la sabía de todas, todas, pero desde tiempos del infame de Joe Arpallo, ¿no? Y de la ley SB 1070, ¿no? Entonces, pues tú, con atención, de acuerdo con Rafael Ernesto, a lo mejor, y valdría más la pena, tener a usted, que nos ve y que nos escucha, al frente de los consulados, en donde usted nos ve y nos escucha, ¿no? Que a personajes que nos digan, no, este, venga aquí de 7 a 10 para sacar su credencial de lectura. Si llega después de las 10, ya no la atendemos. No, pues no, no, no. ¿Qué les pasa, no? Tenemos más voces del...